One Million de Paco Rabanne One Million de Paco Rabanne es la fragancia para un hombre seductor, extravagante, lujoso. Es más, el envase es un lingote de oro, así que imagínense. En sus notas van a encontrar un poco de menta, absoluta de rosa y un acorde de cuero. Y en la presentación navideña, que viene en una caja de lata dorada, divina, van a encontrar un desodorante corporal. Un saludo.